Con un gran esfuerzo de las redes de prestadores y también con un gran esfuerzo de la obra social, se dispusieron para este año, se van a disponer cerca de 37 millones de pesos, de los cuales 3 millones y medio son recursos propios de la obra social. Esto es en función de que uno de nuestros objetivos es administrar los recursos de los beneficiarios y nuestro objetivo es poder devolverles todo lo que obtengamos como resultado positivo de la gestión de la obra social en más servicios. Me parece importante también destacar que la obra social tiene presupuestado para este año 25 millones de pesos para los programas especiales que están subsidiados por el Fondo Solidario de Redistribución, pero que está teniendo unos recuperos lentos, con lo cual la obra social y los prestadores están financiando ya casi un año. Asimismo, la obra social va a continuar con todos sus programas para los beneficiarios de los discapacitados, sus programas para los jubilados del Automóvil Club y también para aquellos que están en edad de jubilarse, un programa muy interesante para darle participación a aquellos beneficiarios que en 1, 2 o 3 años están por jubilar y darles un espacio de desarrollo en cuanto a la continuidad de su parte activa, que por supuesto nos interesa y mucho. Buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos en este taller. Hoy el tema es hipertensión arterial y síndromes metabólicos. Nos acompaña el doctor Enrique Trócoli, que es un cardiólogo prestigioso de nuestro medio, con una larga trayectoria también a nivel internacional. Y se va a referir justamente a lo que nosotros en medicina llamamos un asesino silencioso, que es la hipertensión arterial. Así que, doctor Enrique Trócoli, muchas gracias por acompañarlo. Realmente quiero agradecerte públicamente la invitación. Para mí es realmente un honor, un placer estar aquí. Sé lo bien que están trabajando y, bueno, ojalá estos talleres se repitan en otros lugares, porque es lo que necesitamos los médicos, que más que curar es prevenir. O sea, cuando nosotros prevenimos es cuando mejor realmente estamos y sabemos que a la larga se ven los resultados y lo que queremos ver es que baje la incidencia de enfermos. Bueno, vamos a abordar un tema que es la hipertensión, como decía el doctor recién, que, como bien se marcó, es la enfermedad silente o el asesino silencioso, para darle un toque dramático, pero que en realidad lo es, porque es el principal causante de las enfermedades terminales cardiovasculares. Cardiovasculares, como el nombre lo indica, ya sea va a impactar directamente en el corazón y barrao en todo lo que es el aparato circulatorio, o sea, arterias. Voy a hacer una pequeña introducción, por qué es de tan importancia y por qué a todos los que nos dedicamos justamente a la cardiología y específicamente a la hipertensión, nos llevó a trabajar mucho en esto, porque es una enfermedad que ataca a, hoy se podría decir, casi la mitad de la población. Lo que pasa es que no se sabe, es justamente el nombre ese, ese silente no se sabe, hasta que da síntomas graves. Esto, como les comentaba, está extraído justamente de este comité internacional, que es el que regula los pasos a seguir, estudios y tratamientos. Esto lo comento porque a veces se cree que, o a veces se malinterpretan, sobre todo en los tratamientos, y surgen dudas si esta droga o aquel otra, o no serán muchas, o cuánto tiempo, que lo vamos a ir, a medida que vayamos hablando, vamos a ir de a poquito viendo estas pautas. Pero, más que nada, quiero comentarles que lo que hace estas guías, el objetivo de estas guías, es consolidar formalmente, y para que haya una credibilidad internacional de lo que se está diciendo, sale de médicos y estudios que han hecho durante muchísimo tiempo en distintos lugares del mundo. Este comité actúa desde el año 97, o sea, no es realmente reciente. Tiene, como les decía recién, como objetivo, generar guías de terapéuticas y de prevención, y sobre todo generar una concientización, tanto profesional como del paciente, de la importancia que requiere seguir los tratamientos, y sobre todo los chequeos previos, antes, durante y después de detectada la enfermedad. Esto que vemos acá es la evolución del hombre. Fíjense cómo empezamos, hace ya unos millones de años, fuimos evolucionando, o involucionando, eso lo vamos a ver ahora en un ratito. Fíjense que a medida que pasaban los años, el hombre aparentemente se iba poniendo cada vez más saludable, hasta tener un aspecto atlético hace unos mil años atrás, dos mil años atrás. Pero fíjense lo que pasa en el hombre moderno. El hombre moderno evolucionó, pero evolucionó tal vez en forma no tan armónica, porque si bien la ciencia, el adelanto y las comodidades y el confort nos llevó a tener una calidad de vida mucho mejor, también llevó a que se adquieran costumbres que en realidad a veces no son muy sanas y que nos van perjudicando directamente y vean cómo estamos en el último estadio, lo que sería el hombre moderno, donde realmente la conjunción de estrés, mala alimentación, mala calidad de vida, nos lleva a estar en una situación también crítica, tal vez menos saludable como estábamos hace 500 años donde no había ninguna medicación, nada a mano. Por eso la importancia, no solamente, esto es una carrera, no solamente medicamentos para combatir las enfermedades, sino también combatirlas desde la prevención, porque si no es una carrera de nunca terminar. Siempre vamos a estar necesitando algún medicamento mientras nosotros no nos organicemos como forma de vida y educarnos para cuidar nuestra salud. Y justamente la hipertensión es una de las primeras luces de alerta que algo no funciona o estamos descuidando nosotros en nuestra forma. Este cuadrito nos dice la importancia que ya empezaba a preocupar allá en los comienzos del 2000 sobre este tema de la hipertensión. Hubo gente que se adelantó y que teniendo presupuestos muy grandes en Estados Unidos y en Europa pudo hacer estudios ciegos, aleatorios, o sea, tomando gente que no se conocía hipertensa en distintos países y fueron sumando. Y fíjense que en algunos lugares, porque esto no es, si bien dice mundial, hay muchos sectores en el mundo donde no se pueden hacer realmente buenos relevamientos, pero en el relevamiento que se hizo al 2003-2002, se calcula que un billón, o sea, mil millones de personas son hipertensas de las personas que fueron testeadas, de las cuales la gran mayoría, más de la mitad no lo sabe, o lo sabe y no hace los tratamientos adecuados. Esto va a ir encreciendo porque nosotros, digo nosotros, porque el servicio donde yo estuve trabajando en los últimos años, en una modesta, muy modesta testeo que hicimos en una población urbana sobre 800 personas, tomadas al azar entre 18 y 60 años, descubrimos que el 53% era hipertensa y que de ese 53%, más de la mitad no lo sabía, o sea que no estaba haciendo tratamientos. Y seguimos cada vez escarbando más de los que hacían tratamiento, no estaba la hipertensión controlada, porque estaba submedicado, o sea, no estaba bien medicado o directamente había abandonado la medicación. O sea que si sumamos toda la complejidad, vemos que hay un montón de gente que está desprotegida, desprotegida porque no sabe o abandonó, no sabe que es hipertensa o directamente abandonó el tratamiento, lo cual lo pone en una zona de riesgo latente. Como nosotros vimos en la diapositiva anterior del cuerpo, la morfología del hombre moderno, la hipertensión es la frutillita de la torta a ese problema. Hoy la hipertensión no se toma tampoco aisladamente, se lo toma dentro de un contexto, como les dije, de forma de vida. Ese señor de la foto reúne todos los condimentos para que tenga algún evento cardiovascular en cualquier momento. Hoy este fenómeno donde se juntan muchos factores de riesgo y el principal es la hipertensión en este caso, y ahora lo vamos a ver por qué, eso se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico comprende múltiples factores de riesgo que van todos en una misma persona. Y esos factores de riesgo están encabezados por la hipertensión arterial. La diabetes es otro, el estrés es otro, el sedentarismo, la obesidad, y así vamos sumando, y vamos llegando al combo del máximo peligro. O sea, la persona que está más expuesta a sufrir un evento cardiovascular. Los más comunes, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular. Eventos que, bueno, en los últimos tiempos nos ha conmovido a mucha gente, porque sucede en gente joven. Antes lo veíamos en personas mayores, que ya tenían otros eventos previos, y era como que, bueno, era de esperar que sucediera eso. Pero ahora lo estamos viendo que sucede en gente joven y en forma inesperada. En realidad siempre fue así. Lo que pasa es que al haber la comunicación, a estar tan al día y ser tan espontánea, y al haber más población, obviamente que los casos parecen que aumentan. También aumentan por la mala calidad de vida y otros factores que ya vamos a ir viendo a medida que avanzamos en la charla. Por eso, todo esto no es para asustarnos, simplemente para comentarles que esta enfermedad no se rige ni por una edad, no tiene tiempos y no avisa, muchísimas veces no avisa. Cuando yo empecé a hacer medicina, era una locura en una consulta pediátrica a un chiquito de 5 o 6 años tomarle la presión. Bueno, hoy se está tomando y se está aconsejando como una rutina. De hecho, se les toma la presión a los neonatos y a los bebés lactantes, porque desde esa temprana etapa de la vida, ya se puede prevenir y se puede saber si esa persona va a ser hipertensa o va a desarrollar en algún momento hipertensión. Fíjense, dentro de todos los factores de riesgo cardiovasculares, la hipertensión es el número uno, porque es el que está forzando a la bomba, al corazón, y que tiene un impacto directo sobre las arterias de todo el organismo. El cigarrillo, la obesidad, los trastornos o la inactividad, mejor dicho, física. La dislipidemia, que es el aumento del colesterol y los triglicéridos, que eso recae mucho en la calidad de la alimentación. La diabetes y después otros factores como la edad y la predisposición y la carga genética. Pero fíjense que la hipertensión está a la cabeza. O sea que este es el que va a ser el verdadero potenciador de todos los problemas a futuro cardiovasculares. Cuando yo hablo de cardiovasculares, no es solamente el corazón y el cerebro, que es donde ya es cuando estamos mal y para la maquinaria. Esto va a ir dañando progresivamente los riñones, pulmones, intestinos, cualquier tipo de órganos va a sufrir las consecuencias porque no nos olvidemos que estos órganos están irrigados y esa irrigación viene a través de las arterias. Y si yo esas arterias las tengo castigadas durante muchos años, esos órganos en algún momento se van a ver afectados porque la sangre que va a llegar no va a ser la suficiente. O sea, como podrán ver, ataca a todo el organismo. Por eso hay gente que, desde lo más inocente, como es un simple dolor de piernas, puede tratarse de lo que llamamos en cardiología o en patología vascular, claudicación intermitente, que se suele dar justamente en fumadores y en hipertensos durante mucho, un periodo muy prolongado, y se les va obstruyendo las arterias de los miembros inferiores. Por eso les digo, impacta en cualquier lugar del organismo. Estas son las principales consecuencias o las más graves a donde va a impactar la hipertensión. El infarto al miocardio es la primer causa. Yo diría que junto con lo que sería la aterosclerosis, que a lo mejor en otro programa lo podemos hablar, sobre los síndromes coronarios causado por el colesterol, los triglicéridos, que son las grasas circulantes, la hipertensión es el desencadenante que va a terminar de obstruir al vaso, que va a llevar al infarto a un miocardio. Le siguen el stroke, que serían los accidentes cerebrovasculares. Los accidentes cerebrovasculares son patologías que se desarrollan en el cerebro y eso se debe a la explosión o taponamiento de una arteria. Las dos causas son muy graves. Normalmente en las crisis hipertensivas se ve el estallido de la arteria y las arterias en el cerebro, por más que sean pequeñas, causan un daño terrible porque esa sangre no tiene a dónde drenar. Entonces drena o va a inundar lo que sería el cerebro y ese cerebro inundado está muerto. Por eso el paciente entra en coma. Por eso la situación del accidente cerebrovascular es grave. Vuelvo a repetir, creo que en los últimos eventos que hemos vivido y hemos escuchado, vemos gente joven que lo ha padecido. La causa, suponiendo que el paciente pase la instancia del infarto, que no haya tenido infarto y pase la instancia del accidente cerebrovascular, la hipertensión a la larga va a dejar su deterioro final, que va a ser la insuficiencia cardíaca, que es lo que dice en inglés el último estadio, Herz-Fehler, la insuficiencia cardíaca. Ese estadio también es muy grave porque son los estadios en los cuales llevan a los trasplantes cardíacos, en la mayoría de los casos o cuando se puede. Por eso, insisto, creo que hay que prestarle mucha atención porque esta enfermedad causa daño y mucho al corazón. ¿Cómo lo incluimos acá dentro de este esquema? Ahora, fíjense, cuando yo hablaba de todo lo que implica en una persona el riesgo de tener, vamos a empezar por abajo, trastornos lipídicos, que es acúmulo de grasas en el organismo, taquicardia, que es una forma de arritmia, que son las famosas palpitaciones, o esa cuando la gente se agita estando en reposo, la hipertensión, ahora vamos a ver cómo van todos de la mano y el que guía la manito es esta, la hipertensión. Cuando hablamos de efectos tróficos, empiezan a haber cambios. Esto va produciendo cambios en los vasos y en las paredes del corazón. Las va deformando. Por eso el estadio de insuficiencia cardíaca. Aumenta la coagulación. Esto lleva a un aumento de probabilidad de que se tape alguna arteria. Al coagular más la sangre, más facilidad de que se tape alguna arteria. Esto se llama difunción del endotelio, que es una enfermedad generalizada de todas las arterias del organismo. El aumento de peso, lo cual también genera una carga, una sobrecarga para todo el aparato cardiovascular. La insulina o resistencia, que ahí ya estamos en una etapa en la cual, como el organismo está trabajando como si fuera una caldera a punto de explotar, el pobre páncreas, que es el que genera insulina, ya no da más. Entonces aparece la diabetes, que siempre está asociado a este cuadro. Y cómo sucede, cómo arranca todo este proceso de acá. De lo que sería el tono simpático. Para explicarlo en otras palabras, ¿qué es el tono simpático? Es todo lo que va a acelerar al metabolismo. Es lo que produce la vasoconstricción, es lo que produce las taquicardias, es lo que produce siempre cuando uno está en estado de alerta. Eso sucede justamente como un mecanismo de defensa que tiene el organismo para defenderse. Por eso cuando alguien tiene un susto o tiene una emergencia, palpitación, sudoración, es para que el organismo esté en alerta. Hasta ahí, bien, porque eso lleva un proceso, pasó el susto, el organismo vuelve a la tranquilidad. ¿Qué pasa cuando eso no se controla? Cuando se descontroló el sistema simpático. Y en forma permanente, ese organismo está con taquicardia, vasoconstricción, que es los vasos que están sufriendo, sobre todo los del corazón y cerebro. Metabolismo alterado, acelerado, insulino resistencia. ¿Qué pasa? Llevamos a la enfermedad, llevamos a la hipertensión, llegamos a la insuficiencia cardíaca, o al IAM, al infarto, o al accidente cerebrovascular. ¿Por qué ocurre esto? Nada es misterioso, todo tiene un porqué en medicina. Porque media esta sustancia, que se llama angiotensina. Esto es una sustancia que la tenemos todos en el organismo. Como les dije antes, normalmente esta sustancia aparece y desaparece una vez que se fue el evento que lo causó. ¿Qué pasa cuando esta sustancia queda en forma permanente y aumentada en la circulación? Sucede todo esto que estamos viendo. Afortunadamente, hoy existen productos muy conocidos en el mercado, de marca, justamente, antihipertensivos, que bloquean a esto. Entonces nos permite volver todo a la calma. Por eso, un poquito yo les quería mostrar esto, para que vean que la medicación que a veces uno indica, no es que actúa mágicamente, o porque tiramos al azar a ver si probamos y funciona. No, tiene un mecanismo de acción. Y sabemos que si atacamos la fuente que produce todo eso, podemos evitarnos toda esta tremenda cascada que va a llevar a un mediano y corto plazo a graves problemas. Fíjense, esto es una gráfica de cómo estaría trabajando un corazón en situaciones normales. El corazón, como ustedes saben, escuchan dos latidos. Es un pac-pac, pac-pac. Eso sucede porque el corazón tiene dos movimientos básicos. Se dilata para que se llene de sangre. Una vez que la sangre está en los ventrículos, se contrae y esa sangre es expulsada. Y otra vez se vuelve a repetir el ciclo. Esto se llama ciclo cardíaco. Eso se hace dura, mejor dicho, se repite unas 70 a 72 veces por minuto. Así que fíjense, pobrecito, lo que trabaja esa bomba, ¿no? Imagínense si nosotros la sometemos todo el día a una carga de lo que vimos anteriormente, del tono simpático, con adrenalina y con todos los componentes que llevaba. El pobre no da abasto, está en permanente actividad. Esto sería lo que sería un ciclo cardíaco normal. Quiero que presten atención un poco a las formas. Esto sería un corazón llenándose normalmente. Acá en etapa ya está lleno y acá preparándose para ser expulsada de esa sangre. Y acá es cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre. Esto es normal. Fíjense qué pasa cuando empieza a haber congestión. Cuando el corazón empieza a sentir los efectos de la hipertensión. A sentir los efectos de la carga de esa famosa adrenalina y neurohormonas que nosotros hablábamos. Primero estadio. Fíjense, las paredes, estas paredes que se llaman paredes del ventrículo, están ensanchadas. Están levemente ensanchadas. Eso se llama hipertrofia ventricular. Eso es porque el corazón es un músculo. Y como tal, si yo lo pongo a hacer gimnasia todo el día, ese músculo se desarrolla. Se hipertrofia, se ensancha. Fíjense qué pasa si no se respeta el tratamiento o, peor aún, directamente no se hace o se desconoce que es hipertensa una persona. El corazón va adoptando este tamaño. Cada vez la cavidad, que es lo que realmente necesitamos para vivir, se achica. Y lo que se va aumentando es el espesor. O sea, va hipertrofiándose más ese músculo. Hasta llegar a un estadio que es el que nosotros los cardiólogos no queremos ver. Porque estamos muy mal ahí, el paciente ya está mal. Y es cuando ingresan a la terapia intensiva. Cuando vienen corazones así, ya están de tan deformados que se dilataron. Esto es un corazón en insuficiencia cardíaca. Fíjense las diferencias de lo leve a este estadio. Este es un estadio muy grave, realmente muy grave. Se pudo haber, en el 90% de los casos, se puede evitar. Y si es por hipertensión, yo les diría, me atrevería a decirles que en el 99.9% de los casos. Se puede evitar llegar a esto o a esto. Simplemente respetando tratamientos, dietas y formas de vida. Que ya vamos a hablar un poco de eso. Les hice una tabla comparativa para que vean. Lo que vimos anteriormente era lo que le pasa al corazón en la hipertensión. El paciente no siente nada. Solamente el corazón se le va deformando. Fíjense que pasa lo mismo que con el infarto. Nada más que acá el paciente se asusta. Sale corriendo, le duele el pecho. Fíjense que la deformación es similar. Quiere decir, esto es un daño que avisa. Porque en un infarto hay dolor. Entonces el paciente toma conciencia, corren al médico, se internan, infarto. El anterior desencadena lo mismo, con la diferencia que no avisa. Por eso le estoy poniendo estas tablas para que vean que el corazón está sufriendo paralelamente igual. Nada más que uno lo hace en forma silenciosa y la otra lo hace en una forma espectacular. Obviamente que esta es una forma muy grave también de presentación. Que esto es el infarto agudo miocardio. Esto es una diapositiva un poco para ejemplificar cómo se siente el corazón después de muchos años de estar trabajando en una forma intensa, no tratada y con un sobreesfuerzo permanente. Se cansa. El corazón se cansa. Estas son imágenes para ver lo que pasa por dentro. Esto es un corazón con una hipertrofia. Está totalmente deformado y hay coágulos que no tendrían que haber. Y ese es un doble riesgo porque si se desprende uno de estos coágulos va a producir lo que se llama accidente cerebrovascular embólico. Han escuchado hablar de lo que son las embolias. Bueno, muchas de estas embolias salen, se despegan de estos coágulos que están en corazones muy agrandados. Para no llegar a eso. Porque eso es justamente lo que queremos evitar. Por suerte, en los últimos 20, 25 años, que es cuando yo empecé, ha cambiado mucho la historia. Ha cambiado mucho porque antes teníamos, estábamos muy limitados para cómo tratar a los pacientes. No había un gran espectro de medicamentos como hay ahora. La hipertensión es una enfermedad que no se cura. Se puede vivir perfectamente bien como si uno estuviera sano, como si nunca hubiera sido hipertenso. Siempre y cuando se respete el tratamiento y las guías de protección. ¿Cuáles serían esos? Educación sobre comidas, ejercicios físicos. O sea, el cuidarse. Pero fundamentalmente, la medicación. Se puede perfectamente vivir como una persona normal, sin enfermedad. Y hoy disponemos de un bagaje enorme. Esto por nombrarle algunos medicamentos. Alfa-beta bloqueantes, que muchos deben conocer y a lo mejor deben estar consumiéndolos. Calcio antagonistas, bloqueantes. Estos son de última generación. Este es el famoso enalapril. Los clásicos diuréticos. Y otros nuevos que se están utilizando también cuando la cosa ya viene muy complicada. La pregunta que uno se hace es, bueno, con toda esta artillería, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? ¿A quién le indicamos? ¿Qué tipo de medicación? ¿Cuánto y cómo? Cada paciente va a ser estudiado en forma particular e individual. Y de acuerdo a ese organismo en particular es la medicación en la cual yo le voy a dar para que justamente solucionarle el problema. Si bien hay guías, insisto, por eso existe ese comité que yo les hablé al comienzo, que recomiendan cómo comenzar o con qué drogas. Eso solamente, eso son guías. Pero en realidad, esta es una especialidad donde, insisto, no hay enfermedades sino pacientes. Causas y efectos. Porque todo el mundo cuando toma una medicación, toma dos o toma tres, aumenta la posibilidad de, el pensamiento, será que esto no me hará mal, no me harán el efecto esperado porque el organismo se acostumbra, qué efectos colaterales me llevarán. Todo el bagaje de medicamentos que estamos usando hoy para el tratamiento de la hipertensión, yo les diría que son medicamentos que se pueden tomar de por vida, con eficacia y sobre todo con confianza, porque no tienen efectos secundarios que sean graves, letales o potencialmente fatales. No, al contrario, el organismo se los agradece y mucho. Sobre la parte, voy a hablar claro para la parte masculina, los hombres. Hay un gran problema en el tratamiento de la hipertensión relacionado con la impotencia. Eso sucedía con medicamentos que se veían antes, que eran los beta bloqueantes. Los primeros beta bloqueantes, que se manejaban dosis muy altas porque no habían otros medicamentos. Entonces había que manejarse con beta bloqueantes a dosis muy altas y podían, en un contexto de otras patologías como la diabetes, causar impotencia. Esto yo lo quiero comentar y hacer énfasis porque una de las principales causas de abandono de tratamiento es pensar o acreditarle el problema de impotencia sexual a la medicación anti-hipertensiva. Hay que chequear muy bien ese dato porque afortunadamente, insisto, hoy las drogas que se están manejando son drogas que no tienen ese efecto indeseado de hace los años anteriores a los que teníamos. De hecho, la nueva familia de beta bloqueantes que se están usando, prácticamente no tienen el efecto a las dosis que se utilizan, este efecto secundario. Por lo tanto, son eficaces y seguros. ¿Cuándo debemos usar, lo digo así, para la población en general, un diurético? Porque es sabido que cuando se tiene presión alta se relaciona, que ahora vamos a hablar, la dieta, la ingesta de sal, hinchazón, acúmulo de líquidos, tomamos diuréticos. Eso está bien, está muy bien. Pero a veces la práctica y el abuso de los diuréticos sin prescripción médica lleva al otro extremo. Y me ha tocado como médico atender, sobre todo a personas mayores, en verano, deshidratadas, tratadas con diuréticos. Cuidado porque ahí le estamos haciendo un doble daño. Por eso, toda prescripción de cualquier medicamento, por más inocente que sea, tiene que ir bajo una supervisación médica. Estos son los valores en los cuales tenemos que empezar a pensar, esto nos dieron las guías internacionales, hoy cada vez se achican más, nos llevan más abajo, ¿cuándo debemos empezar un tratamiento? Hoy sostenemos que una presión normal es de menos 12, 120 en este caso, y menos de 8. O sea, 12,8 para abajo se considera normal. Voy a hacer un pequeño paréntesis acá para hacer una aclaración con respecto a qué pasa cuando la presión es muy baja. que es una pregunta de máxima preocupación, porque generalmente, y es paradójico esto, se siente muy mal o se siente peor el que tiene baja presión que el que tiene alta presión. Pero por baja presión nadie va a ir a una urgencia, ni va a correr por un extremo de gravedad como si por la hipertensión. O sea, muchas veces como médico me pongo en un papel un poquito más egoísta y prefiero que el paciente se sienta un poquito flojo o diga, bueno, vamos a darle algo saladito para que se levante un poco que salir corriendo por una crisis hipertensiva. Porque las crisis de baja presión o hipotensiva se corrigen fácilmente y naturalmente no conllevan un riesgo grave de vida. Por eso, de 12.8 para abajo, se considera saludable, normal. ¿Qué pasa cuando tenemos una presión que oscila entre el 13 y 9? O sea, 12.9 y 8.9. Estamos en un estadio de pre-hipertensión. ¿Qué significa? ¿Medicamos? Normalmente no se medica, pero sí se hace mucho, mucho hincapié en que el paciente tiene que arreglar el hábito de vida. Si come sal, bajar la ingesta de sal fundamentalmente, hacer ejercicios. No es necesario ir a un gimnasio y hacer fierros y entrenarse como para las olimpiadas. Simplemente 40, 45 minutos, tres veces a la semana de caminata y o bicicleta alcanza. Doctor, acá te interrumpo porque justamente estás mencionando el tema de la sal. Juan Carlos te pregunta, ¿sí o sí hay que dejar la sal? Es una pregunta complicada esa. No es tan así, pero es tan así. Y voy a explicar por qué. El paciente hipertenso grave debe hacer una dieta hiposódica, prácticamente cero de sal. Y ahora les voy a dar algunos secretos de cómo usar el salero. Hay sales que son de bajo contenido en sodio, pero esas sales, cuidado, también hay que, con prevención. ¿Por qué no digo directamente nada de sal? Porque estaría en contra de la campaña de los endocrinólogos, me colgarían. Porque, ¿qué pasa? En el interior del país, sobre todo en las zonas mediterráneas donde no hay mar, digamos, provincias que van a la cordillera y de Córdoba para el norte, yo estuve muchos años trabajando en Paraguay, lugar muy mediterráneo, sin salir al mar. Y se veía mucho bocio y daño de tiroides, o sea, hipotiroidismo, tiroiditis y bocio. Y eso era por baja carga de sodio. No había, perdón, de yodo. No había acceso al yodo. Entonces, ¿qué se hizo? Hubo un comité, una reunión y se decidió, a través de los ministerios de salud, que para que llegue el yodo a toda la población, se le incorpore a la sal. A la sal la cual se cocinaba todos los días en la mesa, se ponía el salerito. Entonces, toda la población tenía acceso al yodo. Por eso, no puedo decir nada de sal, porque estaría en contra, yéndome contra la gente que es la única manera que tiene de tener yodo, incorporar yodo a la dieta. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, es muy extremar al máximo el consumo de sodio. O sea, optar por las sales bajas en sodio, y nunca abandonar el tratamiento. En el estadio 1, acá. Este es el estadio más peligroso, porque nadie siente nada acá. Este estadio, que casi puede ir entre oscilar entre 14 y 16, y entre 9 y 10, de mínima, esa persona se siente igual que el que tiene 12 y 8. Pero si ustedes recuerdan las primeras diapositivas, el corazón y los vasos de una persona que tiene esta presión, está en sufrimiento. Es un corazón que está en intensa actividad. Y el paciente no tiene síntomas. Esto lo vamos a ver, a determinar mediante un chequeo médico. ¿Qué hacemos? Ahí ya estamos obligados a medicarlo. Yo les digo esto porque todo el día, todos los días, me enfrento con... Pero si yo tengo 14 o 9, ¿me va a dar medicación? Si yo hago un poquito de dieta... ¿Por qué es nerviosa la presión? Es otro discurso. No, es presión arterial. El estrés, los nervios, son factores que desencadenan al gigante dormido. Analia, doctor, te pregunta, justamente enganchando con ese tema. Dice, ¿qué ejercicio debemos hacer para cuidarnos de la hipertensión? Buena pregunta. Existen básicamente dos tipos de ejercicios, los aeróbicos y anaeróbicos. Los anaeróbicos son generalmente los de fuerza, pesas. Esos no son los ideales. Los que están indicados en la hipertensión o para acompañar el tratamiento de la hipertensión son los ejercicios aeróbicos. Nosotros en el consultorio de hipertensión la presión la tomamos de los dos brazos, preferentemente sentados. Y hay particularidades que nos tomamos en cuenta. Por ejemplo, no cruzarse de piernas en el momento de tomar la presión. Tiene que estar sentado, tiene que estar en una posición normal, cómodo, relajado y tomarse los dos brazos. Se hace un promedio y se determina la presión. Acostado también sirve, pero no es lo ideal. Obviamente, un paciente que está internado, que está descompensado, le tomamos la presión acostado. Pero todo aquel que se pueda tomar sentado es mucho más fisiológico, con valores mucho más reales, estando en posición sentada. Consideramos normales, de 12-8 para abajo es normal. normal, no necesita tratamiento. ¿Qué pasa con 13-9? Ojo. Ojo. Pre-hipertensión. De 14-10 para arriba, tratamiento. Establecer una relación, una comunicación. Médico-paciente es importantísimo para el tratamiento de la hipertensión. Porque no tiene que haber ocultamientos ni mentiras, ni de un lado ni del otro. Que el paciente no mienta respecto a que si se cuida o no se cuida, o tomó la medicación o no la tomó, porque falsea lo que realmente uno tiene que tratar de corregir. Explicar. Ser claro. El médico debe ser claro y explicar las condiciones y cuánto tiempo va a durar ese tratamiento. Y fundamentalmente si hay efectos colaterales, que es lo que asusta a la mayoría que hace tratamiento. Se debe tratar de manera temprana y agresiva a los hipertensos de alto riesgo. Yo creo que se debe, personalmente, esto es una opinión particular que la compartimos con varios colegas, yo creo que se debe tratar de manera temprana a todos. Y agresivo a aquellos que son hipertensos severos. Ahí sí. Pero yo creo que esto va a cambiar. Esto es del año 2002. Cada vez estas guías nos ponen más estrictos. Cada vez piden presión más bajita. Nos dan menos opciones para irnos para arriba en la presión. Entonces nos exigen más. Por eso yo creo que la manera de tratar va a ser cada vez más temprana. No asustarse, ojalá que nunca, pero que si alguien tiene, alguien, un ser querido, cercano, pequeño, niño, y le indican un anti-hipertensivo, que no duden en decir, ¿será que no, no? Si lo necesitan, yo les puedo asegurar que el beneficio lo van a ver, ese niño lo va a ver en una adultez temprana. Y la otra cosa importante como conclusión, que también doy mucho énfasis personalmente, es que la mayor parte de los pacientes va a requerir al menos dos drogas y muchos tres drogas para controlar su presión arterial. Eso es así. No hay, o sea, lo digo enfáticamente porque es lo que más tiempo me lleva con los pacientes, explicarles por qué tienen que estar tomando dos o hasta tres medicamentos, porque si no, no lo vamos a lograr controlar. Y yo no les voy a hacer un favor quitándole un medicamento. O sea, por quedar simpático voy a estar incurriendo en un error que a la larga le va a traer problemas. Entonces, no tenerle miedo al tratamiento, porque insisto, los manejos de los medicamentos que hoy tenemos al alcance de la mano son medicamentos seguros y eficaces usándolo en forma racional y profesional. Tenés otra pregunta, doctor, que dice, ¿qué consecuencias traen las píldoras anticonceptivas con la hipertensión arterial? Ahora, actualmente, ninguna. Porque antes, sí, las píldoras que se prescribían hace 15, 18 años atrás, digamos, tenían algunos factores excipientes que podían llegar a complicar el tratamiento de la hipertensión o podrían también ser causantes de hipertensión. ¿Qué pasa? Por suerte, va evolucionando la industria farmacéutica y los nuevos anticonceptivos que hay en plaza prácticamente, es una pregunta diaria también, prácticamente tienen cero repercusión, o sea, no tendrían por qué complicar, sería causarle desencadenante de hipertensión o que anule un tratamiento antihipertensivo. Bueno, espero que hayan disfrutado del taller y de esta charla. En primer lugar, agradecerle al doctor Trócoli, no solamente su disertación, sino también que esté nuevamente en nuestra casa, ya ha participado en otros eventos. Quiero invitarlos al próximo taller que seguramente va a ser el último del año, que es el de cáncer génito mamario. Y bueno, por sobre todas las cosas, le quiero agradecer al personal de Ospaca que ha tenido una participación muy activa en este taller y en todos los que hacemos, a la participación de todo el personal, los que han armado del salón, hasta los que nos asisten en este momento y los que han organizado y están, como ustedes verán, activamente participando para que ustedes se sientan muy bien y realmente es una satisfacción este taller para mí. Y agradecerle a la comisión directiva, nuevamente, de Ospaca y de Sutaca, porque gracias a ellos tenemos una obra social, nacional, muy fuerte y que verdaderamente se preocupa en tener un producto de salud de excelencia y sobre todo en tratar de cumplir lo que nos propusimos con esa frase del doctor Carrillo, la medicina debe ser no solo curar, sino enseñar a vivir en salud a partir de estos programas, a partir de estos talleres, a partir de turismo, la recreación, el deporte, la cultura, que se acerquen a participar en esos eventos que son muy buenos y, bueno, espero que realmente la hayan pasado muy bien.